Y una semana antes de la entrega final, realizamos la prueba de los claves para hacer los ajustes en caso de ser presentado. Y una semana después que se enteran todos los ajustes, se cancela el otro 50%. Eso me lo acabo de escribir en la mojita. ¿Ustedes quieren que ya vean el próximo no? ¿Quiénes en la mojita?